Más que una nueva propuesta redobla lo que estábamos haciendo sobre todo en la parte universitaria que nos preocupa la falta de formación de nuestros vecinos y bueno, como nos fue muy bien con la experiencia en lo que se llama programación full stack por parte de Tech Lab, una institución que brinda este tipo de capacitación el año que viene en vez de tener 30 vamos a tener 90 chicos estudiando, 30 desde este primer año y 60 más que son nuevas becas para ingresar en este mercado laboral que tanto es requerido que es la parte informática. Decía nueva por la Expo puntualmente porque si viene el viernes es el hito para que todos puedan conocer. Sí, sí, bueno primero gracias por estar y por la difusión creo que es muy importante que el viernes vengan a ver cuál es la oferta a nivel tercero universitario que tiene la región vamos a tratar de que estén todas las universidades públicas, privadas, instituciones para que aquellos alumnos que están terminando el sexto o que ya han terminado, que pueden ser también adultos que no han tenido la posibilidad de hacer la universidad se acerquen y vean todo el abanico que hay de carreras y la municipalidad como facilitadora tratar de que haya más gente formándose. Me decías que también me ha apuntado eso, ¿no? Que los chicos dejen de estudiar y salgan o salten el trabajo. Sí, sí, más que dejen de estudiar, finalicen la educación, finalicen la educación terciaria como es el Tech Lab y ahí nomás abajo del brazo se lleven la posibilidad de conectarse con una fuente laboral. De hecho ya lo estamos haciendo con Santex y hay una empresa que también está ya a punto de firmar convenio en estas semanas y ya está evaluando a algunas de las personas que están estudiando con nosotros para hacer lo que es testing, que es el testeo de los futuros programas de computación que va a haber. Entonces ya hay un vínculo, la Agencia de Desarrollo Económico además ya ha hecho más de 300 vínculos durante el año. Recientemente salió una oferta laboral de 70 personas para lo que es el ferrocarril, después fue la empresa Biofarma, otras 40 personas más. Todo lo que es la vinculación de las empresas con la Agencia de Desarrollo Económico Municipal lo estamos realizando justamente para eso, Nico, que se formen, que les podamos dar un oficio, una carrera universitaria, terciaria y que luego puedan salir a trabajar. Y el foco también puesto en lo que es la deserción escolar porque hablaban del post-pandemia es difícil y bueno, hay que trabajar mucho en eso. Sí, antes estamos con la metodología de esperar de la recepción de que la escuela nos brinde información o el ministerio nos brinde información. ¿Qué hemos decidido? Hacer un trabajo territorial. Nosotros tenemos promotores sociales, promotores de salud, trabajadoras sociales, permanentemente gente en la calle. Entonces la fuerza la tenemos, digamos, la fuerza laboral, los recursos humanos lo tenemos. Lo que tenemos que decirle es qué tienen que ir a buscar. Entonces en cualquier lugar, ya sea un joven que está haciendo un deporte o va al dispensario o los mismos trabajadores sociales que salen en la calle, solamente preguntar, ¿estás yendo al secundario? ¿No estás yendo al secundario? Con solo esa búsqueda estamos tratando de ser nosotros, los actores, de ir a buscar a ver a dónde está esa deserción. Y creo que va a ser positivo porque hay muchas áreas que se están interrelacionando desde lo social hasta la salud, hasta el deporte, hasta la cultura, para lograr tener, por lo menos, saber quiénes son los que están fuera del sistema educativo y motivarlos a que vuelvan, ya sea al sistema formal, al sistema informal o de otra manera, y si no, brindarle un oficio para que sepan, por lo menos, tener alguna herramienta para poder salir al trabajo. Porque hoy lo primero que te están pidiendo en el currículum de vitae es que termine el secundario.